Salgas allá. Donde quiera, sí, en el centro. No, usted, no, usted. Ah, sí, claro. Hágale, pues, adueñese ese micrófono. Silencio, por favor. Bueno, mis queridos y mis queridos hermanos, en esta noche en que nos están ofreciendo tan maravilloso evento, primero que todo quiero agradecernos a todos, los encargados de estas maravillas, que nos han hecho servir tan felices. Y para decirles unas humildes palabras, en este día y todos los días que son los días de las madres, los que tienen sus queridas mamás, para que, paqueto Dios, se las deje disfrutar por muchísimos años. ¿Hacer qué más invitó? Con vida y salud y mucho bienestar. Y las que ya la tenemos en la otra vida, que, paqueto Dios, les dé mucha gloria en el cielo, por el amor inmenso que nos prodigaron. Porque les voy a decir una cosa, después del amor de Dios, y después del amor de la Santísima Virgen, no hay amor igual al amor de la madre. Lo digo por experiencia y sé que todas las mamás están diciendo lo mismo. Empezaremos entonces. Permite, oh madre, que mi voz profunda y que mi vida, triste y abatida, renueve esa trágica partida que hiciste de la tierra hacia la tumba. ¿Cómo olvidar tus plácidos cantares? ¿Cómo llorar tu ausencia, madre mía? Si te ensalzo, perezco de alegría y si te lloro, me matan los pesares. Tu ausencia lloraré, madre querida, pues fuiste santa, caridosa y buena. No bailar, gemirá, me amable la pena que alabra la tragedia de mi vida. Yo sé que en ti de tu amor el beso ardiente y sentí de tus pechos la ambrosía, tus labios me enseñaron cada día el pulsionar, el parecer sonriente. Y una noche llegaste tristemente trayendo entre tus manos el rosario. Tus labios estrechaste con mis labios y tu frente estrechaste con la mía. Y adiós, hija del alma, murmuraste. Adiós, adiós, mi pobre huertadito. Y entonces engraste al infinito dejando en el olvido a quien amaste. Y esa noche, terrible y de misterio, negra, más negra que la misma noche, pedí partir en el mutado coche o madre a la mansión del cementerio. Desde entonces mi vida está vacía, sin ocaso, sin amor, sin esperanza, de ser tan temer, tan sobrealcanza la memoria terrible de una muerte. Vivir vosotros los que el ser de madre tenéis a vuestro lado cariñosas, vivir felices cual había cariñosas en el jardín celeste de los palos. A vosotros, que el hambre y el tormento os quitan vuestras madres con ternura, vivir felices y llenos de la natura, sin ingerir, sin temor, sin sufrimiento. Pero yo, pobre huertadito, por la pampa fatiga del mundo, vagaré y cual regio por el mundo, la luz de buscarero junto al calván. Pero calla, calla por Dios, corazón mío, alma, cesa tu llanto y tus desvelos, tu mirada dirige hacia los cielos y una estrella verás en el vacío. Sí, mírala en los cielos ideales, tan pura y rutilante como el día, una estrella muy blanca y bien maría que madre se llamó de los portales. A su luz, a su luz, le monta el vuelo, confía de tus penas y dolores, que ella te alucinará con sus hongores y te dará su maternal consuelo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se llama el poema? ¿Cómo se llama el poema? A la madre muerta. A la madre muerta. Yo creo que todos escucharon el mensaje. ¡Bravo! Están ensayando, están ensayando, tranquilo. Eso le sirve de ensayo, tranquilo. ¡Otra vez, otra vez! Eso es lo bueno de directo. ¡Claro! ¡Otra vez, otra vez! Porque están a revés. Estamos transmitiendo en vivo por todos los canales el baile del grado séptimo zen. Son como 50 discos nomás, ¿cierto? No, 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 no. Se acaba cuando dice ratotea. No, 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 no. No, 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 no. Con el pulgón de una estrella, yo le digo adiós besando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como esta antigüedad siquiera. Yo le digo adiós besando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como esta antigüedad siquiera. Según la vez parecida, tú te me vas para el cielo, llévame malo que viva, no me dejes, no me dejes, yo me quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. El ángel de una estrella, yo le digo adiós besando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como esta antigüedad siquiera. Y yo le digo adiós besando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como esta antigüedad siquiera. Muchas gracias. Yo soy de la tierra y esto. ¿Dónde están las mamitas más hermosas del grado séptimo C? ¿Qué pasó con las mamás? ¿O será más bien que...? ¿Dónde están las mamitas más hermosas del séptimo C? Ah, les faltaba esa parte de cariñito de mamitas hermosas, ¿cierto? ¿Qué está creando mamita como una mamita? ¿Amita para mi gente? No, mamita no, ¿por qué? Afortunadamente el Creador nos ha dado muchas gracias por días porque estábamos pasando por un momento difícil con la sequía, pero bueno, todo el tiempo de Dios es perfecto. Vamos entonces con esta canción. Porque me dicen por ahí que los niños tienen una presentación también muy especial para ustedes. Entonces después de esta canción vienen, se preparan los niños que ya los escucho por allá. Eso dice así. Están ensayando aquí la presentación. ¡No, mamita no, todo el tiempo! Gracias. Tú eres el que todo let's judge a Dios ¡Ojalá el alma se calbió! No se pierden siemprea conmigo es mi caída ¡ Rogers o al lots de años! Ojalá el alma se calbió Para cantarle a mi madre yo necesito que se arrepenten a Dios Despierta y más de que me traigo celerada Traigo el sentido, la emoción, el corazón Y el pitalita por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Es un cariño que alimenta y me gane Es un consejo en mi tesoro, es la vida Madre cita querida Despierta y más de que me traigo celerada Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que lleguen desde mayo Yo quiero demostrarles Mi amor todos los días Despierta y más de que me traigo celerada Traigo el sentido, la emoción, el corazón Y el pitalita por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Es un cariño que alimenta y que la vida Que es su consejo en mi tesoro en esta vida Madre cita querida Despierta y más de que me traigo celerada Quiero llamarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Lo que os he escrito Que lleguen desde mayo Yo quiero demostrarles Mi amor todos los días Que lleguen desde mayo شكرا Amor de mis amores y de mis amores Chau